Hola, buenas tardes. Hoy es 21 de octubre de 2021, día 33 de la erupción. Son las 7 menos cuarto de la tarde. Hoy quería hablar de la configuración actual del cráter. En el centro de la montaña, en la parte alta, ven una columna de cenizas negras y material piroclástico incandescente. Esta sería la boca 1 que está formando la parte principal del cono volcánico. Más a su derecha, con humo blanco y piroclastos incandescentes, estaría la boca que podemos llamar 2 y que tiene un comportamiento puramente estromboliano. Debajo de ella está el único salidero de lava, caracterizado aquí por una fuerte desgasificación de color blanco. Esta lava discurre ladera abajo en un tubo volcánico que tiene varias aberturas con desgasificaciones menores. Finalmente, y totalmente a la izquierda y ya detrás del cráter principal, se ven dos columnas correspondientes a las bocas abiertas en los últimos días. Eso es todo por ahora.